Mis amigos, los saludo con gusto ahora desde la México, Cuernavaca. Una fuerte colisión, kilómetro 21 de la Libre a Cuernavaca. Lamentablemente perdió la vida un joven que viajaba a bordo de un Chevy en color plata, este Chevy que vimos en las imágenes. Viajaba a bordo de este vehículo exceso de velocidad, según algunos curiosos y la Policía Federal. Descendía hacia la zona del Distrito Federal, hacia la zona de insurgentes. Prácticamente le ganó la curva a la izquierda, invadió el carril en sentido contrario y se impactó de frente contra un automóvil en negro. Un vehículo Ford Fiesta. Lamentablemente este joven, como lo vemos aquí, perdió la vida instantáneamente. Se golpeó muy fuerte la cabeza, el tórax. Nada pudo hacer las ambulancias por este joven que perdió la vida. Y también la persona que venía en el otro vehículo, restó lesionada de manera muy grave. Fue llevada por una ambulancia de Tlalpan a un hospital para su atención médica, pero lamentablemente también perdió la vida. A manejar con mucho cuidado, ya que esta autopista y carretera son súper peligrosas. Con imágenes e información, Jorge Becerril.